Siento rey en los cielos Dejando tu gloria, te humillaste y sufriste por mí Y tú cargando mi culpa, por amor tú callaste en la cruz Tú pagaste exprecio, tu sangre por mi libertad Y por eso yo libre soy en ti, por tu amor yo soy feliz Porque me has dado salvación y ahora vivo para ti Solo tu amor me rescató, solo tu amor me perdonó Y no hay nada en el mundo que pueda apartarme de ti Yo por eso creo en ti, porque cambiaste mi existir Tú me entregaste tu vida para salvarme a mí Siento rey en los cielos, tú bajaste a la tierra Jesús Dejando tu gloria, te humillaste y sufriste por mí Y tú cargando mi culpa, por amor tú callaste en la cruz Tú pagaste exprecio, tu sangre por mi libertad Y por eso yo libre soy en la cruz Y por eso yo libre soy en ti, por tu amor yo soy feliz Porque me has dado salvación y ahora vivo para ti Solo tu amor me rescató, solo tu amor me perdonó Y no hay nada en la cruz Y no hay nada en el mundo que pueda apartarme de ti Y no hay nada en el mundo que pueda apartarme de ti Y por eso creo en ti, porque cambiaste mi existir Tú me entregaste tu vida para salvarme a mí Y por eso creo en ti, porque cambiaste mi existir Tú me entregaste tu vida para salvarme a mí Tú me entregaste tu vida para salvarme a mí Yo por eso creo en ti, porque cambiaste mi existir Tú me entregaste tu vida para salvarme a mí En ti, tú me entregaste tu vida para salvarme a mí Tú me entregaste tu vida para salvarme a mí Señor, yo por eso mi Jesús soy feliz Gracias por ver el video.